¡Una más! Voy a bailar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ronda Puede vencer la sequía Y para qué llorar Si no es la verdad Se olvida Y para qué sufrir A qué fría si es la vida ¡Una más! ¡Una más! ¡Vin, vin, vin! ¡La, la, 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 la! Voy a bailar Voy a gozar ¡Vin, vin, vin! ¡La, la, la, la! Voy a vivir el momento Para tener el destino Voy a escuchar el silencio Para tener el destino Y para qué Llorar un paquete Si no eres la pena Se unirá Y para qué Sufrir un paquete Si haces la vida Que linda Voy a vivir Voy a bailar Viva la danza Voy a vivir Voy a bailar Viva la danza Mi gente Siente y baila y goza que la vida es una sombra Tu sal de ti es tu mañana Vive y sigue, siempre para de la vida y para atrás Mi gente, la vida es una, que Dios me lo bendiga Muchas gracias por la oportunidad